3, 2, 1, ya. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a este especial El Cajón. Especial ya lo ven porque no estamos en lo habitual. Tenemos que agradecer al Instituto La Granja y a esta clase en particular con sus alumnos que están aquí, unos trabajando y unos viendo El Cajón en directo y en especial a Aquino que está por ahí organizando todo esto para que salga lo mejor posible para nosotros y para ellos. Y así Mireia nos va a acercar hoy la solución al juego de las cajoneras de la temporada pasada, eso que han preguntado ustedes muchas veces, y a la vida de un karateka muy insistente, esa es la palabra, insistente. Y yo, yo personalmente tengo una cita aquí en nuestro plató con Rafael Sadoc, un escritor y guionista que viene a explicarnos qué tiene entre manos para que sepan ustedes un poquito más de él. Y nada más, así que vayan preparándose, póngase en cómodos, si tienen que preparar la cena, dos minutos tienen para ello. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¡comenzamos! Buenas noches, buenas noches, sí, esto es El Cajón y esto es Costa Noroeste, pasen, no cambien de canal, pasen, siéntense y vean. Hoy hemos ideado un cajón especial, lo hemos ido avisando durante toda la semana, así que lo primero que vamos a hacer es el jueguecito interactivo que hemos diseñado para hoy, para la noche de hoy martes aquí en El Cajón. Así que vayan apuntando, cojan el PC, cojan el smartphone, donde quieran que utilicen internet, y primero, para los tuiteros y tuiteras, para seguir el programa El Cajón, arroba tv-elcajón, así siguen a el programa, y para seguir a un servidor, arroba josejosewi, y así siguen a este cabeza de cholito que presenta todo esto. Bien, pasamos al canal YouTube, todos aquellos que quieran ver y suscribirse para que les avisemos, cuando El Cajón suba un vídeo a ese canal, solo hay que poner en el buscador Multi El Cajón, fácil, Multi El Cajón, eso para los de YouTube. Y para Facebook, nuestro perfil es El Cajón TV, y nuestra página, la página del Cajón TV. Así que es muy fácil, en el evento que les hemos mandado, háganlo ahora, háganlo ahora en directo, que en la publicidad vamos a ver si han subido de verdad los me gustas, vayan al evento o vayan a nuestra página, y si se fijan bien arriba a la derecha, o pone te gusta, por lo tanto, gracias, o pone me gusta, así que pinche usted ahí en me gusta, y ojalá lleguemos a esos mil que nos hemos propuesto. Así que, nada, para seguir a todo esto, vamos a dar paso ya a Mireia Leiton. Bien, pues, buenas noches, Mireia. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vas a recordarnos hoy, a recordarles hoy a los cajoneros y cajoneras, cosas que nos han preguntado insistentemente, ¿no? Claro que sí, antes quiero decir lo sorprendidísima que estoy por este plató que nos hemos buscado hoy, muchas gracias al Instituto La Granja por hacernos, por darnos esta oportunidad, y nada, más que recordarles, vengo a contarles los cajoneros, la resolución de nuestro programa de la anterior temporada, del juego de las cajoneras. Y nada, vamos a verlo, no pierdan atención, porque la verdad es que no tiene desperdicio. El que has tenido claro, yo creo que lo ha tenido claro a la primera, entonces, cógelo, no te preocupes que la cámara no te va a ver, cógelo así, tapándolo como buena, y lo metes ahí, ahí. Yo me voy a descartar un poco por el corazón, y porque seguramente es algo importante, es algo importante en mi vida, sé que le gusta mucho, y yo me descarto por eso. Bueno, ponlo ahí que no lo vea la gente, ahí va. Ese está bien, ese era un poco de... Ahí va, pues, esa es la elección de Pepe Carrete. Bien, está claro que la chica aquí pilla a todos los barrones. Somos muy caballerosos y la chica... Todos los barrones. Oye, piensa que los gestos es para los cuatro, ¿eh? Sí. Piensa en la vergüenza de los cuatro, del 25%. Eso es, ¿no? Pues, nada, mételo ahí a ver si no te coge el cámara mucho, lo metes en este cajón, ¡op! Y 100%, Primavera 100% le ha dado vergüenza a esto. Y aquí estamos para enmarronar a Juan Mejía, con el juego de las cajoneras, el juego marronero que ya todos conocéis. Le vamos a mostrar cuando quieras. Juan, puedes elegir tu objeto vergonzoso, meterlo ahí, intenta que no lo vean mucho los cajoneros, que son muy listos y lo intentáis ver. Ahí va. Pues ya está, ya tenemos a... Juan Mejía ha elegido su juego de cajón. Un poquito, María, aquí tienes una de las cosas que te puede avergonzar al llegar a casa. Ahí las tienes. Tú eliges y lo depositas aquí, lo que tú quieras. Pues esto. Bueno, pues ahí. A lo mejor han podido ver que, ¿sabes? Los cajoneros lo espían todo. Y nada, así acabamos con María Peralta. Así los cajoneros y cajoneras que tenían estas dudas desde la temporada pasada ya quedan fuera de ella y ya está, nos veremos en un rato, ¿no? Nada, estoy segura que más de un cajonero ha alucinado con el objeto que cogió más de uno y más de una entrevistada y nada, que ahora en un ratito nos volvemos a ver para contarles un poco más de cosas. Muy bien, pues un placer como siempre. Gracias. Nos vemos en un rato. Bueno, y llegados a este punto vamos a hacer un pequeño stop a refrigerarnos porque hace bastante calor en este plató con estas luces para que nos vean bien guapos y volvemos enseguida. No se muevan, no hagan mucho zapping que volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Y aquí en este especial El Cajón, especial invitado que hemos traído hoy para que nos cuente sus vivencias. Así que bienvenido a Rafael Sado. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir a El Cajón a visitarnos. Rafael, ¿estás cómodo? ¿Calor? Un poquito, ¿no? Ahora dentro de un rato estará gratinado como yo. Ya tendremos a Rafael gratinado como yo y seremos dos pollitos a las. ¿Cómo estás, Rafael? Bien. Muchas gracias de verdad por visitarnos aquí en este especial que nos hemos tenido que desplazar todos aquí a Jerez. Lo hemos hecho todos más a gusto que qué y aquí estamos. Así que bueno, vamos a ir hablando un poco de todo porque hay gente que te conoce en Sanlúcar y alrededores. Uno de una cosa, otro de otra. Yo estoy seguro que todos, 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 no sabrán todos los que El Cajón nos hemos enterado así un poquillo. Así que vamos a ir pasando por su carrera. ¿Cuándo empiezas a escribir, Rafael? Joven, muy joven. Con 15, 16 años empecé a escribir carnaval que es donde me he movido siempre en el carnaval de Cádiz y ya te digo, desde los 16, 17 años empecé ya a competir con la gente, digamos, fuerte del carnaval de Cádiz y así he estado durante bastantes años. Bueno, y del carnaval al guión ¿cómo se pasa? Cádiz supone, para competir con los grupos, digamos, importantes del carnaval de Cádiz tú necesitas tener una calidad en el grupo enorme y una calidad escribiendo muy importante y eso desde la provincia es bastante complicado. Entonces llega un momento en que quieres ya irte a Cádiz, a escribir a Cádiz. La gente de la provincia que ha triunfado dentro del carnaval de Cádiz casi todos han terminado escribiendo a grupos de Cádiz porque es normal que ellos son, viven para eso. O sea, en Cádiz se vive solo y exclusivamente para el carnaval cuando hablo de las agrupaciones de las 10 comparsas o 10 shirigotas punteras. Entonces si quieres competir con ellos de tú a tú te tienes que ir allí. Con 20, 22, 24 años te vas a Cádiz y puedes irte porque tienes tiempo libre, te vas, te mueves, pero ya tienes niños, un trabajo, una empresa, cuesta mucho más. Yo ya llegué a ese punto donde ya ir a Cádiz... Tiene que frenar un poco. Claro, ya ir a Cádiz y costaba una bronca en casa un día sin un día no, entonces tienes que renunciar. Renuncié. De buen agrado. Me dediqué a ver la Euroliga de baloncesto que es algo que me fascina. Bueno. Que está bien, en teledeporte, que ya hasta nos lo han quitado de teledeporte, pero bueno. Y nada, hubo un verano en el 2007 en que surge la posibilidad de hacer un curso de guión, era por la tarde, no era con pretensiones ninguna, era el hecho de matar un poco el gusanillo y en la Escuela de Cine de Puerto Real el verano del 2007 y el verano del 2008 realicé el curso de guión de cine, guión de cine. Bueno, ¿y tu primer guión? Mi primer guión en serio nace de un ejercicio que se hace en el curso donde había que recrear un hecho histórico y por aquel entonces Tom Cruise había comprado los derechos de Valkyria, que era una película, yo soy muy fan del cine, de hecho, en el carnaval utilizaba muchas cosas de cine y me picó la curiosidad saber que era Valkyria y me di cuenta que era una historia sobre una bomba que se le intentó poner a Hitler, que de hecho se puso por el coronel von Stauffenberg, fue un intento de atentado y Valkyria ya se había hecho antes en cine en Europa, en Alemania, con un título que se llamaba La guarida del lobo en los años 70, vi la película y me di cuenta de que daba mucho juego a aquel personaje, entonces en aquel ejercicio que se hacía en la Escuela de Cine de Puerto Real de decir, escribir algo histórico, un hecho histórico, pues yo dije un comentario bastante irónico de los míos que seguramente el que le había puesto la bomba en los pies a Hitler es un hecho real que alguien tropieza y no mata a Hitler, yo dije que seguramente el que tropezó con la bomba era de Cádiz, o sea, provocó mucho... Te salió el chiligotero de los adentros, me salió el chiligotero y cómo había que meter un gaditano en la guarida del lobo de Hitler, en aquel hecho real, entonces ahí es cuando ya empiezo yo a maquinar la corona de San Esteban, necesitaba algo para que mi gaditano fuese enviado desde España La corona de San Esteban que tenemos que decir que es la primera novela de Rafael, que vamos a hablar de ella en un momento, pero hay que decir que esto no nace como novela sino como guión. Nace como un borrador de guión de 30 páginas que participa en el MIG, en la muestra y tiene alante de guión en Córdoba y bueno, llegó la final, elegían a diez finalistas y fue uno de los desfinalistas de aquel MIG, muestra y tiene alante de guión. ¿Y desde entonces cuántos guiones de cortos has escrito? Claro, hay que decir que cuando escribo ese guión la primera intención es convertirlo en cine, ¿no? Entonces, lo mueves por productora, llegas a un montón de directores de cine, gracias a las redes sociales, gracias a amistades, gracias a llamar a 20.000 puertas, no consigo convertirlo en cine y entonces, Javier Feser, un director de cine muy importante en España, Camino, Milagro de Petinto, Mortadillo y Firemón, pues lo lee, le gusta y me dice que él lo intentaría convertir en novela, que sería interesante porque realizar la coronación que estaban en cine hace falta a Spielberg. Pero eso que te lo diga, te den un buen consejo, digo yo, desde un poco de no saber, si te da un consejo un director de cine que tú pases un boceto de guión a una novela, ¿eso es fácil? ¿eso es así a bote pronto? ¿es fácil? Porque hay una diferencia de páginas considerable. Claro, hay que entender que para tú llegar a escribir el guión como tal, un guión de cine pues estaríamos hablando de 90 a 100 páginas. Yo escribí un esbozo de guión de 30 páginas, o sea, había que esbozar un posible proyecto de cine, no solamente presentabas el guión, sino proyectos de realización y ahí nace la corona, como un proyecto de guión, un esbozo de guión. Entonces, o había que convertirlo en guión de cine o dar un paso más allá y convertirlo en una novela. Fue un reto, él me dijo que, una palabra que yo creo que con toda la gente, hoy aquí hay muchos alumnos de cine o de audiovisual y le doy el mismo consejo que me dieron a mí, como está el patio hay que hacer cosas realizables, ¿no? La corona de San Esteban actualmente en España o hace falta una productora, que apúe este de verdad por ella y haría falta millones de euros, algo irrealizable, y entonces, que escribiese un guión que fuese realizable. Entonces, yo me propuse dos historias, una, convertir el guión de la corona, el esbozo de guión, en novela, que era algo bastante realizable, y realizar un guión que fuera realizable, o sea, que en coste de producción estuviese un... y sobre todo utilizando el carnaval, ¿no? Que para mí era de donde vengo, donde me siento muy cómodo escribiendo, y sobre el vocablo, ¿no? La forma de expresar a los protagonistas del guión se movieran en este ambiente que es donde me muevo yo, ¿no? que es el guión del carnaval de Cádiz, ¿no? Y entonces, escribí The Beautiful Cádiz a la vez que convertí a la corona en novela. The Beautiful Cádiz, que es uno de tus cortos. Es uno de mis guiones, mi primer guión como largo. Yo he hecho ahora mismo dos guiones, uno es La Corona y otro The Beautiful Cádiz. para intentar conseguir apoyos y conseguir repercusión y conseguir que alguien te preste un poco de atención, me puse a hacer cortos. Cortos muy provocativos, casi todos, ¿no? De hecho, el primero, El Negro, es un concurso literario donde se pone manifiesto lo que yo había vivido en muchos concursos literarios, ¿no? Como se amañan los concursos literarios, ¿no? El Negro es un timo, literal es un timo. Y fue el primer corto que realicé, El Negro, lo hice en el 2010. Quiero decir que el periplo es largo. Te he hablado del 2007 hasta el 2010 para convertirlo en novela. Años de trabajo ahí en silencio. Años de trabajo callado, en silencio, todas tus horas libres aislándote de amigos, de salir y demás, porque te apetece, ¿entiendes? Porque lo que quieres es escribir, lo que quieres es realizar tu sueño, ¿no? Y, bueno, hice el corto del Negro, hice tres cortos más para no todo film, y ya, bueno, llegamos al día de hoy donde en julio publico mi novela, el 9 de julio, se presentó el 2 en San Lucas, pero sale a la venta el 9 de julio, llevamos ahora, muy pronto, cuatro meses, ha vendido más de mil ejemplares, que yo creo que es importante, el guión de The Beautiful Caddy se ha hecho cargo de él, te hizo media producciones, que es una productora sevillana, te hizo media ficción, que ha hecho bastantes historias ya, tiene un comentario, en una TV móvil que se llama Sobre el mundo del toro, que la dirija. ¿Esos trabajos del Negro es donde los podemos ver? Por si hay un cajonero o cajonera que quiere echar un vistazo a trabajos de Rafa, ¿lo pueden ver? ¿Dónde los podemos ver? Los vídeos de Notodofil están Vete, Otro Tesoro y Deportes de Riesgo, están en Notodofil, en el certamen del año pasado, no, en el anterior, en el de 2010, y el Negro lo pueden ver en Vimeo, es un corto de 22 minutos, donde hay muchísimo carnaval, donde el protagonista es David Trujillo, que es uno de los pilares de las comparsas de Tino Tobás, hermano de Paco Trujillo, que viene de Antonio Martínez Ares, es decir, que yo he crecido al lado de Antonio Martínez Ares y del grupo de Antonio Martínez Ares, que es donde he bebido, donde he estado con ellos, donde de verdad me he formado escribiendo, aprendiendo al lado para mí de uno de los mayores creadores literarios que puede haber en la provincia de Gádiz, como es Antonio Martínez Ares, él se ha tirado más por el tema musical, yo me he tirado un poco más por el tema del guión y bueno, ahí me muevo, los cortos los pueden ver, ya lo digo, en Notodofil o en Vimeo, y bueno, las cosas que he hecho en YouTube, puede haber como Se hizo el making of del Negro, y cómo rodamos un corto, pues con amigos, pidiendo favores, como tú con el programa. Un corto low cost, ¿no? ¿Sería como este programa low cost? Sí, más o menos. Pero bueno, le ponemos mucho empeño, mucho cariño y muchas ganas a estas cosas que hacemos y mira, al final, pues nosotros estamos aquí y Rafael también está aquí con su novela, o sea que nosotros aconsejamos que se curre y que se sude como estamos sudando nosotros hoy en el plato de este cajón para que los proyectos salgan bien y bueno, ¿cuánto tiempo se invierte en escribir una novela? Más que en un guión, más que en un guión, sobre todo por la forma literaria como está escrito, o sea, los recursos lingüísticos que tienes que tener para escribir una novela tienen que ser superiores para escribir un guión, bueno, dependiendo de qué tipo de guión quieres escribir, si quieres escribir uno de la edad media, pues me imagino tendrías que tener unos recursos lingüísticos del carajo, pero para escribir el que yo he escrito, que es The Beautiful Cádiz, que es ambientado en el Canábal de Cádiz, para mí era muy cómodo. El microvocabulario es el que tengo a diario y son los guiños y los gas que tú has vivido en un montón de años de escribir el carnaval, ¿no? La Corona, pues sí, la verdad que me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo también de documentarme, ten cuidado que es una novela que está ambientada en un hecho histórico muy concreto, en el año 1944, donde, cronológicamente, mi intención siempre era que el lector creyese que era algo real, ¿no? Que estaba sucediendo a día, de aquel entonces, ¿no? Estaba todo, milimétricamente estudiado, ¿no? O sea, la novela, tú cuando la terminas, trabaja con ciencia, ¿qué se llama? Sí, 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 como un reloj suizo, ¿no? Y mil ejemplares en cerca de cuatro meses, está bien, hoy por hoy, ¿no? Yo estoy contento. Estarás contento. Muy muy contento. Es una novela que les invitamos a que la compren y a que la lean, La Corona de San Esteban, ya ves que por el tamaño que tiene, no es de esas que da coraje nada más cogerlas, que para los vagos como yo, quiero decir, porque tiene 160 y poco páginas. La editorial de la Gelia Ediciones, que es una editorial malagueña, es una editorial joven, nueva. ¿Y dónde lo podemos adquirir? Pues en todas las librerías, por internet lo pueden comprar en akpa.com, en la Casa del Libro, en Amazon, está bien distribuida, muy bien distribuida. Se puede encontrar fácilmente, sea en Sanlúcar o fuera de Sanlúcar, sin ningún problema. Bueno, y a propósito de La Corona de San Esteban, vas a dar una charla el 8, lo has visto por el Facebook, sobre la novela, ¿no?, con tus lectores. Sí. ¿Dónde va a ser esto? En la bodega de Los Ángeles, en lo que es el monstruo del cuartel, en la calle del cuartel, con Luis Aguilar, en Sanlúcar de Barremeda. Será el jueves 8 a las 7 de la tarde, entrada libre para todo el que quiera asistir, para que el que la haya leído pueda participar de un debate conmigo del por qué se escribe la novela, y cómo se consigue encauzar una historia tan inverosímil, pero que es muy real, casi todo lo que sucede en ella. Y nada, allí estaremos con un club de lectura que se llama Mar del Eva y, bien, he presentado la novela ya en Madrid, en Sevilla, en el puerto de Santa María, en Sanlúcar, en Cádiz, estoy contento, estoy bastante contento. Está dando vueltecitas con la novela. Hoy estoy aquí en Jerez. Hoy estoy aquí en Jerez, en el especial el cajón que hemos diseñado para ustedes, ya lo saben, también ha venido él aquí, Rafael Sadov, y, ¿qué más? Para aquellos cajoneros que quieran ver algo tuyo, dile el corto que más te gusta tuyo, recomiendales uno, para que si buscan, busquen eso. El negro. El negro. El negro. Creo que es el corto que fue el primero que hice y el que más resume lo que yo quería conseguir. Sí. Es una buena metáfora de cómo me sentía en aquel instante y, bueno, los frutos que ha dado en dos años, que son muchos. De hecho, hay un premio que he ganado hace nadie menos, hace una semana, que para mí es muy importante, que ha sido el premio de guión de Archidona Cinema, la muestra de cine de Málaga, que es una muestra de cine andaluz, es el premio del Festival de Cine Andaluz del Mediterráneo a guión. Me van a financiar el poder rodar ese corto que se llama Occiones, gracias a la obra social de Cajasol y la RTVA, luego van a proyectar el corto en Canal Sur y, nada, estoy muy contento. Creo que ha tenido repercusión y va a tener difusión en tus trabajos. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Rafa Sado. Vamos a... ¿Alguna cosa que se me quede en el tintero? ¿Qué le tengamos que decir a los cajoneros? Nada, que no es tan complicado que hay que querer... ¿Algún consejo? Además, hoy que estamos aquí... hoy hay mucha gente que... Yo estuve aquí hace unos años cuando llegué a la final del MIG y estuve aquí en este mismo plato con una historia que hacían ellos y no recuerdo ninguno de ellos, pero había aquí chavales muy parecidos a estos hace dos años y yo venía porque había llegado a la final del MIG y venía explicando que había conseguido ser finalista en una muestra de guión en Córdoba viniendo de la nada, Yo no había hecho nada de cine, no había... Sí, porque lo que estudias es el curso ese que haces cuando... Y nada más, eso es lo que te formas, todo lo demás es autodidacta y sale en corazón. Solamente autodidacta y pues sobre todo ves mucho cortometraje, no es que vayamos a recomendar no estudiar aquí en el cajón ni mucho menos, no vamos a ser los que hagamos eso, pero bueno... He estudiado mucho, he estudiado mucho en casa, se estudia mucho en casa. Que no hace falta si no estudias. Muchas veces, lo que quiero decirle a ellos que están aquí que están hablando con un chico que también ha estudiado guión o le gusta el guión y demás, que yo solamente creo en dos secretos, uno es la paciencia y otro es la constancia. Es creer en ti y creer en lo que haces y focalizar. O sea, yo toda mi energía la puse en dos proyectos, en La Corona y en The Beautiful Caddy. Cuando ambos proyectos se terminaron, seguí dando toda mi energía en llegar uno a una productora de cine y otro a una editorial. Hoy día, dos años después, desde aquel momento, lo he conseguido. Tengo una novela y tengo The Beautiful Caddy con localizaciones buscadas, con actores que han leído el guión de la talla de Tania Yacera o de Carolina Cañada, de David Trujillo, con músicos como Tino Tobar, con Juan Carlos Aragón, como Miguel Ángel García Cocío. O sea, mi proyecto empieza a cristalecer. O sea, yo le veo frutos. Parece que ha sido rápido porque ha sido a los pocos años, pero claro, no, hay trabajo previo. De 2007 al 2010 hay un trabajo de ver muchísimo cortometraje, de leer muchísimos guiones, de ver muchísimo cine, de crecer. Es la palabra, es crecer y si quieres se puede conseguir. Es complicado, no es fácil, pero que se puede conseguir. Bueno, pues le vamos a emplazar a nuestros cajoneros y cajoneras que vayan, si les apetece, pueden comprar su libro, pueden ir a la charla coloquio del jueves, a cualquier librería a comprar el libro, a la charla coloquio del jueves día 8, en la bodega de Los Ángeles por la tarde, a las 7 de la tarde, pues ya saben, allí quedan emplazados, nosotros le vamos a dar las gracias a Rafa por venir aquí, por mostrarnos y enseñarnos, darnos toda su información de lo que ha conseguido y decirle que si alguno de esos cortos pasa un tiempo, lo haces y tiene algún premio o quiere mostrarlo, estás re-invitado al cajón para cuando tú quieras, para cuando tus proyectos estos que tienes subterráneos, premio, ¿tienes alguno más? ¿tienes premio a un guión? No, premio al guión en Málaga, el premio del MIG, que es la novela y hasta ahora estos dos nada más. ¿Tienes proyectos por ahí? Sí, quiero presentar un corto este año a Notodophil también, que el año pasado no me presenté y este año sí, me quiero presentar y lo tengo también bastante claro ya la idea del guión y es otro de los retos que tengo, el MIG, el Notodophil es una ventana muy grande, este año los finalistas del Capicúa, por ejemplo, de Rayo Villarroya que es un chico de Barcelona que empezó como están estos chicos, también currándoselo como pueden, Capicúa ha sido visto por más de 6 millones de espectadores, o sea, que se dice rápido en YouTube, tiene una difusión enorme, ha ganado premios por todo el país fuera de España, o sea, Notodophil es una buena plataforma de lanzamiento, yo creo que es una de las mejores que puede haber en España y además el jurado de Notodophil son todos directoras de cine y siempre algo queda, la calidad, está claro, los consejos, el detalle, la experiencia de ir allí, claro. Bueno, muy bien, pues esperemos que tenga mucha suerte y esperamos nos veamos pronto aquí en el cajón o nos veremos ahí en la bodega y siempre. Así que nada, nos vamos a ir, muchas gracias Rafael Sado, ha sido un placer, nosotros nos vamos a ir un momentito a publicidad otra vez a refrigerarnos, a hidratarnos, a respirar un poco y volvemos enseguida, no se muevan que el cajón retorna ya. Ok, let's do it. ¿Cómo lo van viendo? Si tienen ganas de estar en las redes un poquito en contacto con nosotros lo pueden tuitear en nuestro Twitter arroba tv-bajoelcajón o en el Facebook, si queréis facebookear algo darle caña ahí que nos gusta a nosotros que estemos arropados. Y vamos a continuar con la segunda información de Mireia Leighton, así que por favor, cuando quieras, Mireia Leighton. Buenas noches, Mireia Leighton. Buenas noches. Otra vez, buenas noches y bienvenida aquí. ¿Qué traes en esta segunda información a los cajoneros? Pues en esta segunda información ya para terminar con nuestro programa de hoy le vamos a contar la historia, yo creo que el ejemplo de superación más grande que hemos contado desde que existe el cajón. y así que nada, le damos paso a este karateka tan especial, vamos a conocer a Luis de la Vega. Hola a todos y a todas, estamos aquí en el Polideportivo de Sanlúcar de Barrameda para conocer a un deportista con un gran afán de superación. ¿Quieren saber quién es? Pues síganme. Bueno, pues aquí estamos en el lugar donde entrena Luis de la Vega. Hola Luis. Hola. Aquí te vemos ya vestido del deporte que realizas, pero ¿qué arte marcial es la que practicas tú? Pues arte marciales. ¿Alguna especialidad? No, todas. ¿Cuántos años llevan practicando artes marciales? Pues del año 2000. ¿Y tú cuántos años tienes Luis? Yo tengo 35 años. ¿Qué color de cinturón has conseguido hasta ahora? Hasta ahora el negro. ¿Y tienes algún dan Luis? Que nos hemos enterado que sí, sí, pero ¿lo tienes de verdad? Sí, lo tengo. ¿Y crees que es difícil? ¿Podrás conseguir más dan? ¿Tú lo crees? Yo creo que sí. Y nosotros creemos que también. Vamos a ver aquí lo que va haciendo Luis aquí por las tardes cuando vienen a entrenar con su entrenador. Vamos a ver un poquito de lo que hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Luis, para conseguir eso que nos has contado el cinturón negro y el dan, ¿qué has tenido que sacrificar? ¿Qué echas de menos que no puedes hacer cuando vienes aquí? Pues, pues, hacen todo mucho karate. ¿Y cuántos días entrenas a la semana? A la semana, los lunes, miércoles y viernes que soy, pues, de ocho a nueve. Bueno, son un ratito, ¿sabes? Y de tus compañeros, ¿qué nos puedes decir de tus compañeros? De mis compañeros son estupendos, que es una buena gente, me ayudan y son buena gente y también los quiero. Y sobre todo, sobre todo, ¿quién te ha ayudado? ¿Quién son las personas que más te han ayudado a llegar hasta donde estás? Para llegar al primer dan, pues, he hecho una fase de técnicas con Estivali y lo he hecho, y me lo he hecho bien. Te lo has hecho bien, Estivali. Sí. Ahora vamos a conocer a tu entrenador. ¿Cómo se llama tu entrenador? Bienbe. Pues, ahora vamos a conocer a Bienbe, a ver qué nos tiene, que nos cuenta sobre Luis, que ya veis que es todo un campeón. Bueno, pues aquí estamos con Bienbe y con Estivali. ¿Qué nos tienes que contar, Bienbe, de este chico tan especial? Buenas tardes. En primer lugar, hay que decir que está integrado perfectamente en nuestro club como deportista. Hay que, es un deportista nato, desde el primer momento en que yo le conocí, bueno, ha cumplido todas sus expectativas. Y sobre todo, bueno, pues, hace un año se examinó para Cinturón Negro por la Federación Española de Karate. lo ha conseguido, es el cuarto Karateca aquí en España que se ha sacado su Cinturón Negro por la Federación Española y es el segundo en Andalucía. Es todo un mérito, vamos, hay que también reconocer que, bueno, día tras día viene, en verano, en invierno, nunca falla y tiene una disciplina impresionante. Vamos, para mí es todo, todo, todo un honor, aunque solamente hay Cinturón Negro, pero es como si fuera un Cinturón Negro Quintadán porque ha llegado al máximo, es decir, tanto para nosotros como para él. El día que él se examinó para Cinturón Negro fue todo, todo una alegría, puesto que, bueno, no sé, estábamos todos súper contentos, él estaba contentísimo, todo el mundo emocionado y es todo, todo, todo un logro, vamos, ha sido una meta impresionante desde el primer momento y gracias a este Ibali que también le ha ayudado, ha sido una prueba de dos años sin parar, hemos tenido que presentar un examen médico primero a la federación, hemos hecho una serie de cosas, una serie de papeleos, pero bueno, al final todo se ha conseguido, es decir, que si él lo ha conseguido lo puede conseguir todo el mundo, ¿sabes? pues, enhorabuena. Entrenando mucho, 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 ¿a que sí? Sí. Cuéntame, Estivali, ¿cómo es Luis como compañero? Pues, un tío que le gusta bastante la caña. Es cañero Luis, entonces. Él entrena, y le gusta bastante hacer combates y le gusta dar fuerte, pero, bueno, el examen suyo costó de varias partes, una parte técnica, otra parte de cata, otra parte que tuvimos que hacer por pareja, como un combate preestablecido y ahí es donde yo más le pude ayudar, que sube delante del tribunal con él. Y nada, ¿cómo fue? Fue, fue, que fue muy bien y cuando ya me dijeron que ya había aprobado, me dijeron, acto, y al final aprobé el cinturón negro. Y saltaste, te dio una alegría seguro, ¿no? Y este cinturón, no te he preguntado antes, pero este cinturón negro, como el que tienes, pero tan especial, ¿por qué? Cuéntamelo. Porque es tan especial, porque hace un año que me saqué el primer dan y me han regalado este pedazo de cinturón con Luis Betis. Porque eres Betis, que no hace falta, si lo llevas ahí, seguro que eres afición, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias a los tres por recibirnos, ahora vamos a ver un poquito de lo que hacen Luis y sus compañeros, nada, muchas gracias y así se despide el cajón. Chao, un saludo. Espero y daros las gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. 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 Luca Arias alrededor Bueno y para ir ya terminando Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Les queremos. vamos. Vamos. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Que acabe la cabecera de saludos.